Yo he estado dándole seguimiento a este tema porque, de nuevo, una agencia federal hace, de hecho, hace meses, Catriona, hace como cuántos meses, como seis meses, como cinco meses, nosotros publicamos una historia sobre esto porque la Universidad de Stanford hizo una investigación sobre esto, pero más recientemente, ahora es una agencia federal que hizo una evaluación y dice, sin duda hay un problema serio de que pudiera estar causando enfermedades, entre ellas cerebrales, cáncer, asma, las estufas de gas. Nos acompaña el ingeniero químico y ambiental, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, doctora Luisio Pimenta, quien nos va a contestar sobre este tema y, básicamente, este estudio que se hace recientemente plantea la posibilidad real de que se prohíba, de hecho, ya Nueva York prohibió que las construcciones nuevas no se pongan a ser estufas de gas, tienen que ser eléctricas. Gracias por estar con nosotros, profesor. Gracias a ustedes. Bienvenido, ok. ¿Qué es lo que dicen estos estudios? Mira, yo leí tres estudios. Uno, que no había un estudio, es como una noticia de la representante que relaciona, entonces, el uso de estufas de gas con efectos, digamos, al cerebro. No vi evidencia de esto, ok. Los otros dos... Es una congresista, Alexandra Ocasio Cortés, por si acaso, está hablando él. Sí, estás evitando aquí, digamos, nombre. Pero los otros dos relacionan el uso de gas con asma, de niños principalmente. Ok. El problema con la toxicología, que es la ciencia que estudia eso, es la relación de causa y efecto. ¿Qué es lo que causa esto? Yo creo que eso todo es un cuadro más genérico que lo que se llama hoy el indoor pollution, que es la contaminación de ambiente interno. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos, principalmente en esos estados donde presentaron esa estadística? Son herméticamente cerrados, porque son sitios fríos. Entonces, para mantener el calor durante el invierno... ¿Qué puede ser que no sea aplicable a Puerto Rico este estudio? No es aplicable a Puerto Rico, porque aquí la residencia, uno abre las ventanas, o sea, hay residencias que en área condicional detiene. Sí. Entonces, pues, la ventilación en ese aspecto es algo esencial, porque si yo tengo un ambiente cerrado y tengo la producción de esos, disculpe la palabra, la producción de esos productos de combustión, que claro, cualquier combustible que yo queme va a producir tóxico. Ahora, el gas, que puede ser el gas natural o el gas de petróleo, son considerados los combustibles más limpios que nosotros tenemos. Ahora, si yo quemo eso en un espacio cerrado, pues entonces yo voy a tener problemas. Pero tengo problemas no solo con eso. La EPA ha identificado más de 1.200 productos residenciales que son nocivos. Entonces, en un ambiente cerrado, productos de limpieza a vidrio, que tiene amonia. O sea, todo eso va a acumular ahí. Entonces, es un problema serio. O sea, ¿usted usa estufa de gas o eléctrica? Yo uso de gas. De gas. Mami también, por si acaso. Ok, yo no cocino, así que tengo... En el restaurante que voy es de gas también, pero bueno. Ok. Dios mío, yo siempre he querido saber cocinar, pero es que no me queda tan malo que prefiero comprarla afuera. Ok. Usted no va a dejar usar estufa de gas. Pero, ¿fomenta entonces la ventilación cuando se use la estufa de gas? Esencial. Entonces, por ejemplo, mi cocina tiene una ventana. Sí. Tenemos un abanico de desierto. Ya. Entonces, pues, eso ayuda a eliminar eso. Eso es lo que plantea principalmente para los niños. O sea, niños pueden tener asma a consecuencia de esto. Así que, de nuevo, usted tiene niños especialmente, mucha ventilación. Eso en síntesis es. Eso es fundamental. Entonces, en esa residencia es complicado. Ya. Convulsión herméticamente cerrada. Entonces, ¿qué es lo que había que usarse? Ya. Exhaustores. Ya. Sí, hay que poner extractores. Extractores, disculpe. Extractores de gas. Sabemos lo que hizo así. Y, por ejemplo, Puerto Rico es la unidad de Estados Unidos que tiene más incidencia de armas. Ya. Entonces, yo participé de un programa de reemplazo de guaguas colares. Sí. Por guaguas que dicen, pero más eficiente, menos contaminante. Ahora, ya hay un programa de guaguas eléctricas. Sí. Por el asma de los niños. Ahora, no es que cause el asma. El asma aquí ocurre por los fogos y eso. Ahora, hace una exacerbación. O sea, cuando expuesto a esos contaminantes, pues entonces la persona que tiene esa condición tiene un episodio, una exacerbación. O sea, no bote esa estufa de gas. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Gracias a usted. Ya escucharon, él sabe de esta vaina, así que ya sabe que no se tiene que deshacer esa estufa de gas. Según él nos dice, hay obviamente todavía más estudios, están haciendo más estudios y demás, así que pendiente. Gracias, profesor. Doctor, qué bueno que vino y nos explicó. Gracias. 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 Gracias.